Yo me llamo Mark Cantoni. Por favor. De repente te da por volverme a buscar, por hablar de los dos y salir a cenar. Tal parece que yo te hice falta de más, que no fuiste feliz con tu otra mitad. De repente te da por volver a sentir quién es el que en verdad sabe hacerte feliz. Pero se te olvidó que al marcharte de aquí yo quedé igual que tú. Tiene buena voz. Y prepárenle aquí. Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde. Yo me llamo Cristian Lodal. Bueno, viene producido. Bien, Lugia. Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor compartir Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas más O sea, el look lo tiene. Hubo intento en el comienzo, pero no está el color. No, pero el color ni nada. ¿Quién te dijo, parcero, que cantas como Cristian Lodal? Vengo intentándolo hace dos años. Yo me llamo Rafael. Rafael. Ojalá que sí. Este personaje sería maravilloso. De mis secretos deseos De mi manera de ser De mis ansios y mis sueños Que sabe nadie Que sabe nadie De mi verdadera vida De mi forma de pensar De mi forma de pensar De mi forma de pensar Soy Ana del Castillo Y no me da la voz Ah, soy el nombre, sí. Sé que para ti es imposible Dar continuidad a esta historia Que ya solo son memorias De lo que era un lindo amor Un gran amor Todavía me levanto por las noches Desesperada a buscarte Y no se me pone Encontrarte Aún sabiendo que ya tú no estás Allí, allí, allá Y mi corazón Me duele el corazón Estoy arrepentida Ya yo sentí el cañón Ay, 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 mi gran amor No me tires al cajón Dame... Yo me llamo Juanes Daría lo que fuera Por poderte a ver Daría hasta mi vida Y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera De mi soledad Tus ojos son mi luz Y tu esplendor Mi corazón Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días De no saber Está cantando Y si no fuera por ti Canta bonito Yo no podría vivir Como lo soy cuando con tus besos Me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar Tú esperarás por mí Aumentan los latidos De mi corazón Yo me llamo Vicente Fernández Arriba, arriba Échale No los oigo Ahí le va Grabé la perica De un maqué Y tu nombre Unido a mí mío Entrelazado Como una prueba Ante la ley Y del monte Que ayer estuvimos Enamorados Tú mismo fuiste Quien buscó La perica La más bonita La más esbelta Y hasta No te da más Yo me llamo Ricardo Arjona Era la 10 de la noche Piloteaba mi nave Era mi taxi Un Volkswagen Del año 68 Era un día De esos malos Donde no hubo pasaje La lente cuela De un traque Me hicieron la parada Era una rubia preciosa Llevaba mi pana El escote en su espada Llegaba justo a la gloria Amor Arjona Es un poeta Y entonces dice sus letras De una forma espectacular Con un sentimiento Él cuenta las historias Las narra Y es inconfundible Y no No está pasando nada Contigo Mi amor Yo me llamo Coscuyuela El príncipe Lo hace bien parecido Yo tengo una caja Yo tengo una caja Yo tengo una caja Y me la paso todo el día Pues soca la jajoría Así que yo llamo Es igual Es igual Es igual Es igual Y cómo suena cuando lo prendo Suena placa 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 Y se cayó No me rompen porque tengo una caja Ni lo que habla mierda Nunca la saca ¿Qué hablan? ¿Qué? Placa Siempre la tengo cerca Inmediata Por si alguno se me escapa La tinta Es igual Es igual La costuruela Es en serio Dos verdes